En la opinión de Kika Gomar ...de sexenio de nuestro tlatoani de la más cupana, nuestro jaguar libertador, el quetzal de finas plumas querido en Palacio Nacional, don Andrés Manuel y el avión presidencial, y José María Morelos y Pabón. No, no, espérense. Estuvo en el ojo público debido a la intención del gobierno, primero por venta directa y después por medio de una rifa. Ah, no, estamos hablando del avión. La semana pasada se anunció que por fin se había vendido a la hermana república de Tayikistán. Sí, en 1.658 millones de pesos, unos 92 millones de dólares. Ahora, la bronca es que había costado 114 millones de dólares en 2012, pero además hubo modificaciones, o sea, lo tunearon, y terminó costando en realidad 218.7 millones de dólares. Sí, así. En fin, que si usted quiere verdaderas ofertas, quiere obtener muchas cosas, bien ricas, divertidas, y el mejor valor por su dinero, entre ya a mi OnlyFans, Kika Gomar, estoy igual por allá. Y bueno, eso sí es invertir el dinero con sabiduría, y estoy segura de que usted se va a sentir en las nubes. Nos vemos por allá. Nos vemos por allá.